Hola chicos, estamos acá en el ULACID Campus Tour con Leonardo Chacón, buenos días. Buenos días, muy agradecido de estar acá y por la vida. ¿Qué cree Leonardo Chacón que puede inspirar a jóvenes de zonas alejadas? Yo creo que lo que puede darle a los muchachos de zonas alejadas es brindarles las oportunidades que tanto hacen falta, darle la oportunidad de crecer. Muchas veces, y lo viví yo, se olvidaban de las personas de zonas rurales y se olvidan de que podemos entregarnos también al máximo, de que podemos rendir igual que otras personas. Entonces yo creo que darle a los muchachos de zonas alejadas las oportunidades que tanto son deseadas por ellos mismos también, yo creo que es la clave para empezar a trabajar y traerlos todos acá a trabajar o llevarles las oportunidades a su ambiente, en donde ellos se desarrollan mejor. ¿Por qué elegir ULACID sería una buena oportunidad para los jóvenes que vivían fuera de la gran área metropolitana? Creo que lo que he podido ver tiene mucha variedad. Creo que a la hora también de ser bilingüe es algo muy importante hoy en día para los jóvenes que se quieren empezar a desarrollar en sus carreras, independientemente cual sea. Yo creo que el segundo idioma siempre es muy importante. También se ve una universidad responsable, tiene responsabilidad social, responsabilidad con el ambiente, con el deporte, en fin. Creo que lo integral que demuestra la universidad habla por sí solo, habla de lo bueno que puede ser llevar aquí una carrera universitaria. Entonces creo que tiene todas las condiciones para todos aquellos que quieren desarrollarse en cualquiera de esas carreras que ofrece la universidad. ¿Cómo se le pierde el miedo a caerse? ¿Qué equilibrio puede encontrar aquellos jóvenes que son deportistas entre el deporte y el estudio? Yo creo que el miedo a caerse se le pierde una vez que te caíste. Tiene que pasar, tiene que suceder. Pero depende de vos si vas a tener el carácter, la actitud para levantarte. Y no levantarte una vez. En la vida se sorríen la mitad de veces de las que se lleva uno de tristezas. Pero cada uno de esos días felices, días de sonrisa, van a valer por todas esas veces que te tuviste que levantar. De simplemente saber de que a eso venimos. Cada quien tiene su rol en la vida. Tenemos que aceptar el nuestro, sea cual sea. Y simplemente hacerlo con la mejor actitud, ser felices como lo hacemos. Y es eso. No todo en la vida viene fácil. A veces vienen cosas muy difíciles y de nosotros depende si elegimos levantarnos y seguir adelante. ¿Qué experiencia ha tenido en el triatlón que cree que ha replicado en sus estudios? Yo creo que desde muy pequeño, ahora lo comentaba en la charla, la disciplina, el trabajo duro que lleva un deporte de tres disciplinas, el tiempo que hay que dedicarle. También me hicieron un ambiente en el cual ese régimen de disciplina lo fui aplicando en mi estudio. También esa planificación de objetivos en el triatlón, también la fui utilizando mis estudios. Ha sido difícil. Yo tengo una vida deportiva bastante ajetreada en donde se entrenan los siete días de la semana. Durante dos meses solo tenemos un día libre. Pero aún así he sacado mi carrera universitaria. Sigo estudiando, no me detengo. Creo que debo ser un ser integral en la vida. Creo que también una de las principales universidades a veces o las principales enseñanzas son las vivencias que vas teniendo en la calle. Y para eso tienes que estar preparado. Y por eso no hay que nunca dejar de estudiar, de prepararse, de tener amplitud en tus objetivos. No puedes centrarse solo en una cosa. Hay que saber de todo. Y yo creo que eso depende de vos. Simplemente hay que ser polifuncional y resolver. ¿Qué mensaje motivador le daría a los jóvenes de ULACID? ¿Qué mensaje? Que bueno, primero que le agradezcan a la vida, a Dios, a sus padres la gran oportunidad que ya tienen si están en ULACID. Y aquellos que la pueden tener, que la aprovechen al máximo. En la vida las cosas positivas a veces solo ocurren una vez. Y depende de uno de poder obtenerlas, de poder llevarlas con todo el esfuerzo posible. Y que vean que hay un mundo que tal vez se ve complicado, pero que depende de uno si se ponen las barreras. Porque solo uno las puede romper. Y una de las principales herramientas para romper esas barreras, esos límites, es el estudio. Y ya que lo tienen o que tienen la oportunidad, aprovechenlo al máximo y verán cómo serán triunfadores en la vida. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Gracias. Gracias.